25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a un capítulo de Sin Filtros más. Hoy tenemos un tremendo tema de conversación donde es muy probable que haya más acuerdo que en otros programas que hemos tenido acá donde el desacuerdo ha campeado. Quiero partir dando las gracias a la gran cantidad de personas que nos han escrito a través de nuestras redes, que nos ven diariamente a través de nuestro canal de YouTube a las 21 horas. Salimos en vivo al mismo tiempo que en el canal Viven donde estamos en este minuto por Sin Filtros-TV. Por ahí nos pueden encontrar y nos ven a las 21 horas también o nos pueden ver después y luego compartir los archivos y hacer esto cada vez más grande. Tenemos un tremendo tema como les contaba en el día de hoy. Queremos conversar de inclusión. Hay muchas personas que sostienen, y en esto más o menos podemos estar de acuerdo, que nos acordamos del tema de la inclusión tipo noviembre de cada año cuando empiezan a salir los spots de la Teletón. Ahí la palabra como que empieza a verse en muchos medios de comunicación, pero el resto del tiempo las personas que viven con alguna capacidad diferente o con alguna discapacidad, bueno, se las tienen que batir con el mundo real y yo supongo, y estoy seguro que ustedes también, que no es para nada fácil, ¿no? La Constitución dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos también. Las personas que viven con discapacidad pensarán lo mismo, de alguna manera sentirán que eso que está garantizado en la Carta Fundamental hoy se vive, se experimenta en el día a día, en el cotidiano. ¿Se puede avanzar en igualdad para las personas que viven en discapacidad en la nueva Constitución? ¿Es la Constitución el espacio también para que eso ocurra? Bueno, son muchas las preguntas que nos vamos a hacer en el día de hoy con nuestro panel y con nuestros dos invitados que tienen la particularidad, que son candidatos a la Convención Constitucional y que tienen capacidades diferentes. Entiendo que hay un 10% más o menos de candidatos que... un 5% me dicen de acá, 5% de candidatos que tienen algún tipo de discapacidad. Bueno, lo vamos a conversar todo en el día de hoy, pero siempre esto parte con un informe introductorio, contextual, que ustedes lo ven acá, mira. Uno de los pilares fundamentales de la democracia se basa en que todos los ciudadanos sean partícipes de los procesos políticos. De hecho, el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile en el año 2008, establece que los Estados Partes deben asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública, lo que incluye el derecho a voto y a ser elegidas. En nuestro país hay casi 3 millones de personas en situación de discapacidad, lo que representa cerca del 20% de la población total. Sin embargo, son muchas las voces que advierten que no se ha dado una discusión adecuada en el contexto del proceso constituyente y que podríamos quedar atrás en la materia en relación a otros países. A través de una indicación legislativa se aprobó la cuota del 10% de personas con discapacidad en todas las listas que se presenten para formar parte del órgano constituyente. A pesar de esto, hay grupos más empoderados que buscan escaños reservados. Mientras se discutía la ley para lograr la paridad de género y escaños especiales para pueblos indígenas en el Congreso, el diputado radical Cosme Mellado ingresó una indicación para que al menos el 10% de los candidatos y candidatas en las listas que se presentan a una eventual convención constituyente sean personas en situación de discapacidad. La indicación fue aprobada y sigue su tramitación. María José Escudero, vocera y cofundadora de la Fundación Ronda, que trabaja en inclusión, cree que los espacios de discusión han sido pocos e insuficientes y los que han existido dejan gente afuera por la falta de accesibilidad universal. Ellos han logrado realizar cabildos para personas con discapacidad, cuidadores y sus redes de apoyo para entender cuáles son las reales demandas y necesidades de esta comunidad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre, la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de la Discapacidad dio a conocer un petitorio elaborado en conjunto por diversas agrupaciones, colectivos y fundaciones dedicadas al tema. Dentro de los puntos centrales del escrito está el reconocimiento constitucional de estas personas, la creación de un nuevo ministerio, transporte gratuito y accesible en todo el país y una ley que asegure los derechos laborales de los cuidadores. Otra de las demandas es que se respete la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que establece normas para la igualdad de oportunidades que en la práctica no se cumplen. El Tratado Internacional fue ratificado por Chile hace más de 10 años y establece, entre otras cosas, un derecho a consulta de las personas con discapacidad en los asuntos que los afectan. La existencia de cuotas en las listas que se presenten en las próximas elecciones para el órgano constituyente podría ser una oportunidad de visibilizar estos asuntos, pero no garantiza que salgan elegidos. ¿Qué mecanismo permitirá darle la debida representación a quienes viven en situación de discapacidad? ¿Escaños reservados? ¿Eso es discriminación positiva, como dirían algunos? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí están presentadas gran parte de las preguntas que queremos contestar o ayudar a contestar en el día de hoy con nuestro panel y con nuestros invitados que ya están en este lugar, así que vamos a partir rápidamente por el panel. Viene llegando de vacaciones, renovada de alguna u otra manera. Claro, todas las personas que descansan llegan como con una nueva luz. Irina Calamanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a ti, Iván. Muy bien, gracias. ¿Descansó? Mucho. Qué bueno, porque se viene un año... Tremendo. Sí, ¿no? Sí. Se viene un año duro, así que, bueno... Ojalá que hayan sido provechosas esas vacaciones. Gracias. Quien no tuvo vacaciones porque no suelta su escaño por ningún motivo, agarrado con uñas y muelas acá al panel de Sin Filtro, el señor Francisco Javier Orrego. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Un programa más, un día más. Efectivamente, no me sacas. De acá no, al menos. De acá no. Planteábamos, Francisco, hace poco, yo siempre te pregunto, ¿no? ¿Qué dice la Constitución respecto a los temas que nos convocan? Y tú me dijiste, poco y nada. Por lo general hacemos una introducción, siempre analizando un par de artículos de la Constitución. Pero acá no vamos a ser corta. Queremos que hay una hoja en blanco que podemos meterle un par de cositas a la Constitución. Hay ciertos lineamientos generales que son los clásicos. Tú lo mencionabas al principio, que todos nacemos iguales ante la ley, la igualdad frente a la ley, la no discriminación. Lo vimos en el programa pasado respecto en materia laboral, que no se puede discriminar por capacidades. Entonces esos principios generales están, pero no hay algo específicamente establecido que hable de esto. Vamos a hablar sin duda si la ley que existe en el día de hoy de inclusión es suficiente. Este porcentaje que las empresas tienen que incorporar a sus plantas de personas que viven con capacidades diferentes. Alejandro Irarrazabal nos acompaña en el día de hoy. Ya ha estado por acá, 59 años, pero para recordarle, ¿no? Él dice que sus prioridades en la vida son Dios, patria y familia. Ha sido empleado y empresario. Actualmente está en el Partido Republicano como vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente de Acción Republicana. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. ¿Salió de vacaciones usted? Por supuesto, mientras más viejos, más vacaciones. Mientras más viejos, más vacaciones. Usted se toma mes corrido, ¿no? Mes corrido, por lo menos. Fantástico. ¿Quién como Alejandro Irarrazabal? ¿Quién como Alejandro Irarrazabal? Presentamos de inmediato, por supuesto, ¿a quién nos falta en este panel? El señor Gabriel Alenparte, que ahí está con su libro de notas, su libretita de notas, con toda la información y todas las polémicas que quiere levantar en el día de hoy. Pero, ¿por qué si yo no soy polémico? No, deben, sí, digámoslo. Muchas gracias. En Twitter muchas personas lo identifican a usted como un provocador. Polémico, un provocador. Sí, sí. Absolutamente. Presentamos a nuestros invitados. Pablo Selles, profesor de colegios vulnerables de La Pintana, activista del mundo de la discapacidad, propulsor del proyecto de ley que logró asegurar el 5% para personas con discapacidad en el actual proceso constituyente. Actualmente es candidato por el Distrito 10. Pablo Selles, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Y bueno, quisiera aprovechar de hacer el tiro. ¿Puedo hacer esa aclaración o no? ¿Una aclaración quiere hacer? Sí. Porque en el monitor salía con 10 y el 5, entonces... Ah, claro. Yo había planteado que era un 10% de las personas con discapacidad que estaban participando de este proceso. Finalmente quedó en un 5. Sí, quedó en un 5 básicamente porque el proyecto de ley originalmente era escaños reservados para poderlo originario y se había anexado la cápita de candidaturas reservadas, el 10% de candidaturas reservadas. Ajá. Se fue tramitando la ley, pero cuando llegó al Senado una coalición política en particular dijo que era mucho. ¿Cuál coalición? Chile Vamos. Chile Vamos. Ajá. Y se propuso el 1%. Eso era la cuota suficiente para personas con discapacidad y entre tira y afloja logramos el 5% y eso es lo que, por suerte, eso es lo que tenemos ahora. Entonces, si en este momento hay 40, 50 personas con discapacidad, fue gracias a estos proyectos de ley que llevamos las organizaciones sociales. Perfecto. Vamos a discutir de eso también el día de hoy. Matías Poblete, educador diferencial, mención en discapacidad intelectual, el grado académico de magíster en gobierno y asuntos públicos. El año 2012 se crea la Fundación Chilena de la Discapacidad, donde actualmente es presidente. Es candidato por el Distrito 13. Matías Poblete, bienvenido. Muchas gracias por estar el día de hoy acá. Muchas gracias, Iván. Y me gustaría que consensuáramos que las personas todas tenemos capacidades diferentes, pero los que estamos aquí somos personas con discapacidad de acuerdo a la ley y de acuerdo a la construcción social del concepto, para que ocupemos bien el lenguaje. Perfecto. Entonces, hablamos de discapacidad y no de capacidades diferentes. Personas con discapacidad. Sí. Perfecto. ¿A ti te parece también? ¿Estás de acuerdo? Lo mismo porque no volamos, no tenemos branquias, no tenemos características especiales, no tenemos discapacidad, que es la barrera social que nos hace que, efectivamente, tengamos esta limitancia, esta procesión de discapacidad. ¿Y qué es lo que les ocurre con ese tipo de cosas? Porque antes de empezar con el debate y el tema que nos convoca, ¿no? Porque claro, es muy importante el tema del lenguaje acá y uno, como conductor de programas y enfrentado a un tema como este, generalmente tiene como dudas, ¿no? ¿Cómo lo nombro? ¿Qué es lo que digo? ¿Cómo hablo respecto de esto? ¿Cómo se instala el concepto de capacidades diferentes? Yo pensaba que era algo que gustaba o que era, digamos, del beneplácito del mundo de la discapacidad. Y no, me dices tú, Matías. Lo que pasa es que esto es un eufemismo, hablar de capacidades diferentes, capacidades especiales, y existe una norma internacional basada en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile adscribió. Por lo tanto, es correcto hablar de personas con discapacidad entendiendo que tampoco es lo mismo que decir discapacitado. Porque cuando tú dices discapacitado, estás poniendo el problema en la persona. Pero cuando tú dices persona con discapacidad, de acuerdo a la definición que se hace en la Convención, estás hablando también de factores externos que son barreras o facilitadores que afectan a esa condición. ¿Cuál es tu discapacidad, Matías? Mi discapacidad es visual a causa de una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria que es la muerte o degeneración de las células de la retina. ¿Y tú, Pablo? A controplasia. Básicamente talla baja, una alteración de las extremidades. Bueno, me veo un poco más alto porque me he operado más de 20 veces, entonces por eso estoy un poco pichicateado. ¿Se podría decir que estás como tuneado? Sí, tuneado, un doping, se podría decir doping óseo, pero tengo mi cráneo más grande, y eso hace la macrocefalia que también afecta como la coordinación de movimientos y ciertos elementos que hacen que mi cuerpo es distinto, visualmente distinto, reconocible, pero que también hace como impedimiento de ciertas barreras que me hacen fluir en la sociedad. Quiero partir con una pregunta para todos, ¿no? Para todos y todas, los que quieran, digamos, contestar o entregar su punto de vista, ustedes también, queridos invitados de hoy. Siempre está el discurso, y uno escucha de vez en cuando, cuando se avanza un poquito más en inclusión, que hemos avanzado mucho, que cada vez se avanza más en inclusión. Y claro, yo quiero saber qué piensan ustedes de si es el espacio de la nueva constitución, la nueva carta fundamental, un lugar en donde avanzar mucho más, o este es un tema que no debiera tener rango constitucional y que otras leyes podrían hacerse cargo de avanzar y disminuir las brechas entre personas con discapacidad y personas que no viven en discapacidad. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, principalmente, yo considero que hay muchas de las necesidades que tienen las personas en situación de discapacidad que podrían haberse resuelto a través de leyes y de actos administrativos del Estado. Sin embargo, dado la ineficacia de los actores políticos, de los parlamentarios también y del gobierno actual, ha sido difícil que eso se logre. Y para hacer un poco de historia, Michelle Bachelet promueve la Ley 20.422, que es una ley base de inclusión de personas con discapacidad, pero no le otorga presupuesto. Luego, Sebastián Piñera, en su primer gobierno, genera la Política Nacional de Discapacidad que no tenía mucho diálogo con la propuesta del gobierno anterior. Luego viene Bachelet II y en vez de ocupar los consejos consultivos que tenía el Servicio Nacional de la Discapacidad, lo que hace es llamar a una comisión asesora presidencial. Las hace trabajar, pero cuando terminan con el plan que se les solicitó, tampoco le otorgaron presupuesto. Y luego viene Sebastián Piñera II y genera un nuevo plan de discapacidad que no tenía mucho que ver con la comisión asesora presidencial. Y así nos hemos ido en los últimos 16 años tratando de avanzar. Cosas se han logrado, pero hay una ineficiencia del Estado que genera que hoy día las personas en situaciones de discapacidad consideremos que a través de una nueva constitución podemos mejorar, dado que también se ha abierto el espacio para que personas de la sociedad civil podamos participar y con ello generar nuevas propuestas que permitan una real y una mayor inclusión. De acuerdo a lo que Matías plantea, la voluntad, digamos, ha sido meramente discursiva. Hasta el día de hoy, porque si se crea un plan y no hay presupuesto para ejecutarlo, es como... O sea, es que yo creo que hay dos elementos que pongo en la mesa para discutirlo. Lo primero es que efectivamente lo que evidencia Matías, que con lujo de detalle lo plantea, es que no es una política de Estado, es una política de gobierno que van alternando y van, este proyecto no nos gusta, este proyecto sí, básicamente cada uno es poniéndole las cuotas. Pero lo otro, y por qué me interesa ponerlo también en la Constitución, porque la definición misma de la discapacidad es un problema político. Es un problema de que en el fondo personas por tener, vamos a ponerlo en sentido global, a cuerpos distintos, formas de relaciones distintas, se ven excluidos en pasos de participación política, en pasos de desarrollo económico, en las relaciones sociales y la misma institucionalidad. Entonces, si en la Constitución política del país vamos a discutir nuestro reglamento, nuestra forma de relacionarnos, en el fondo es el momento histórico donde Chile se va a plantear cómo es la sociedad que queremos, es obviamente que tenemos que hacernos cargo cómo nos vamos a vincular con el 20% de la población, que la población está relacionada con pobreza, con precariedad, con deserción escolar, etc. Y otras variables que evidentemente son políticos, y donde se discute es la Constitución. Gabriel, nos plantean una de las preguntas que nos hemos hecho acá y que vamos a contestar a lo largo del programa, es que si es la Constitución el espacio en donde generar esas diferencias, esas nuevas formas de vincularnos con el mundo de la discapacidad. Nuestros invitados plantean que sí, es la Constitución porque el resto de las instancias no han funcionado. Entiendo que tú hiciste una investigación y hay algunas constituciones que sí consagran explícitamente la inclusión, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que esto es un tema muy relevante, muy importante para la nueva Constitución. Yo quiero confesar aquí que, viniendo a este programa, me tomé el tiempo de leerlo a los dos. Y lo recomiendo, recomiendo lo que hace la Fundación Nacional para las Personas con Discapacidad y lo que Pablo aquí nos ha enseñado, y también hay una entrevista de él maravillosa en The Clinic. Te felicito por eso porque, de verdad, vale la pena leerla. La Fundación Chilena para las personas con discapacidad señala que el 52% de las personas que tienen algún tipo de discapacidad se ven limitadas en el ejercicio de sus derechos políticos. Estamos hablando del casi 20% de la población nacional. Estamos hablando de que casi el 52% de los encuestados sienten que tienen algún tipo de limitación en el ejercicio de sus derechos políticos. Efectivamente, este es un tema que otros países han consagrado en sus constituciones. Y no estamos hablando de países que de repente suenan estrambóticos para algunos, sino más bien de países con niveles de desarrollo parecidos o a los que Chile aspira. En este sentido, si ustedes lo piensan, ya el hecho de esta disposición transitoria que permitió el 5% tuvo una negociación difícil en el Congreso, Pablo fue parte de eso. Pero si uno revisa las constituciones, por ejemplo, uno de los siete padres fundadores de la Constitución Española de 1978, que es una constitución que a mí me gusta mucho en lo personal, Gregorio Pérez Barba decía que este era uno de los temas centrales para poder no solamente afrontar el tema de la igualdad, sino también de la solidaridad en la sociedad. Y las constituciones son, de alguna manera, modelos, modelan la forma de sociedad que uno quiere. Y así la Constitución Española, por ejemplo, establece que los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento y rehabilitación e integración de las personas disminuidas físicas y sensoriales y psíquicas, y se les prestará atención especial. Lo mismo hace la Constitución Mexicana a partir de materias educativas en particular, la Constitución de Portugal y así. También la Constitución de Colombia lo reconoce. Pablo lo decía en una entrevista, no logré encontrar en todas las constituciones, pero sí, Chile es uno de los pocos con Haití que no ha reconocido este tema en la Constitución. Constituciones como la de Portugal o España lo han hecho. Y un tema del lenguaje. Tuve que investigar, efectivamente, cuál era el lenguaje que uno tenía que ocupar. Si era las personas con capacidades diferentes o era, efectivamente, la discapacidad. Y es la discapacidad. Y Chile celebró una convención internacional, que se entiende incorporada a nuestra legislación por el artículo quinto, inciso segundo, a la Constitución, que debiese estar plenamente vigente en Chile. Y en ese sentido, esta convención claramente se le ha dado un cumplimiento poco riguroso desde el año 2008. Ahí hay un temazo. Porque, efectivamente, cuando hablamos de tratados internacionales, tenemos que ver cuál es el rango que se le otorga en nuestra legislación a ese tratado internacional. Entonces, hay una discusión, pero que lleva mucho, pero mucho años, respecto a si los tratados internacionales tienen rango constitucional, infralegal o supraconstitucional. En la práctica, al menos los que pensan sobre derechos humanos, se establece, al menos en materia de profesores, que tienen rango constitucional. El Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no han dicho lo mismo. Le han dado un gradito más bajo. Este es un tema bien relevante, Iván. Este es un tema que la Constitución tiene que definir. Tiene que definir claramente y tiene que tener una declaración más específica. Vamos a escuchar las propuestas de nuestros invitados. de qué manera, cómo integrar en el articulado mismo el tema de la inclusión, para hacerlo lo más explícito posible. Irina, te quiero escuchar a ti. ¿Cómo lo ves tú este tema? ¿Cuánto crees que se puede avanzar? ¿Cuánto crees que es fundamental avanzar en inclusión en Chile? Yo creo que es fundamental, sobre todo porque muchas veces lo hemos hablado, pero la Constitución también tiene que ver con de qué punto de vista, en qué medida, a qué escala vamos a redactar las reglas para todas y todos. Y en ese sentido, creo que no es baladí el tema del lenguaje en el sentido de la discapacidad respecto de qué, de los que estamos escribiendo las leyes, quienes estamos escribiendo la Constitución, quienes están legislando en el Congreso, y eso es injusto. Entonces, tiene también que ver con el poder y los lugares de poder y de toma de decisión que no han sido también ocupados por personas que tienen una perspectiva diferente, un cuerpo no hegemónico, que tienen en el fondo una forma de vivirse la realidad, que efectivamente es diferente, y que por ende hay que escucharlas para también poder construir una sociedad a escala y a medida de estos espectros también y situaciones de discapacidad que no estamos tomando en cuenta hoy en día. Sin duda, hay que reconocer constitucionalmente y creo que hay que aferrarse un poco más también a la Constitución de Ecuador que reconoce, digamos, y menciona y asegura, cierto, en muchísimos ámbitos, en educación, accesibilidad, vivienda, de participación política en la Constitución justamente de estos derechos. Voy a pasar por Alejandro y voy con los invitados de hoy para ya empezar a delinear propuestas concretas, ¿no? Para integrar a la nueva Carta Fundamental. Parece haber, Alejandro, una suerte de delta, una distancia entre lo que declaramos de alguna manera la voluntad de la sociedad completa, del mundo político, de quienes hacen las leyes, respecto a la importancia de avanzar en inclusión, pero a la hora de los que hubo, bueno, es poco lo que se hace y no es mucho lo que se avanza, ¿no? ¿Cómo ves tú esa distancia que hay entre lo que decimos y lo que hacemos a este respecto? Mire, Van, yo parto de una premisa que es fundamental en mi vida y en política también la aplico y los partidos a los cuales yo he pertenecido, particularmente el Partido Republicano hoy funciona bajo un criterio similar a ese, que trata a los demás como te gustaría que trataran a ti. Y eso aplica para la discapacidad, aplica para un montón de cosas, no solo para eso. Ese es el primer punto. O sea, yo creo que de verdad cuando uno trata de ponerse los zapatos, sabiendo que no va a ser viable ponerme los zapatos de Pablo o de Matías, pero cuando trata de ponerte los zapatos de ellos, tú dices, bueno, ¿qué problemas enfrentan ellos? Y tú puedes no entenderlo. Ese es el primer tema. El segundo tema es que al contrario, yo no provengo de la vertiente izquierda, por lo tanto desconfío profundamente de las soluciones constructivistas e ingeniería social. ¿Cuáles son tus soluciones? Tú pusiste la solución, la propuesta de España, de la constitución española, que puede ser una muy buena constitución. España, al mismo tiempo que aprobaba esa constitución, aprobó una ley de aborto que hoy, y tienen actualmente la ciencia, llevó a que los exámenes genéticos permitan discernir dentro del estómago de la madre, dentro de la guatita de la mamá, permiten discernir si el niño viene o no con alguna alteración genética. Hoy existen esos exámenes, cuestan 200 dólares en el mundo desarrollado, incluso menos. Eso ha llevado a que países como Islandia hay cero down, no nacen down. Ha llevado a que países como España, se proyecta que para el año 2040 no van a haber prácticamente down en España. Ha hecho que el 97% de los daneses que se hacen en el examen genético, abortan si el niño viene down. Y ese mismo número en España es del 90%. Entonces, el tema está en que las leyes no bastan en esto. Acá yo creo que el constructivismo en base a leyes, en hacer constituciones perfectas, Ecuador claramente, los ecuatorianos vienen a trabajar para acá, y los chilenos no se van a trabajar a Ecuador. Así que claramente la constitución española puede ser fantástica, pero Ecuador pareciera ser menos atractivo que Chile como país, a pesar de todos los defectos que pueda tener Chile. Entonces, todos los defectos que tenga, pero los ecuatorianos vienen para acá y no se van los chilenos para allá, y eso dice mucho. Todos los ecuatorianos se vienen a Chile. Igual me gustaría poner en la mesa que cuidado con confundir planos. O sea, como estamos hablando de inclusión, de discapacidad, cómo las personas se pueden desolver en esta sociedad sin discriminación, sin exclusión, pero no nos metamos en el plano de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, como cuidado, como están mezclando estas situaciones, y me complica, y yo te lo digo honestamente con todo el afecto que tenemos desde esta conversa amena que tuvimos afuera, es como no pongamos a las personas con discapacidad como si fuesen rehenes de esta situación. O sea, preocupémonos primero de cómo viven las personas con discapacidad en Chile, cómo garantizamos constitucionalmente que puedan vivir sin discriminación, sin exclusión, que puedan ingresar al campo laboral, que puedan ingresar al campo de salud, que puedan tener sus servicios de educación y puedan desarrollarse, y ahí vemos esas temáticas, y no pensemos que las mujeres se quieren reabortar cuando es otro tema. Pablo, yo creo que no es otro tema. Y hablando de derechos sexuales y reproductivos, también podemos hablar, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad en Chile, por ejemplo. Que para mí es un temón, por ejemplo, en Chile, en Chile actual, siglo XXI, después de aprobar la Convención, existe la eternización forzada a mujeres con síndrome de Down. Y eso es violencia. Porque ni siquiera pueden ellas decidir sobre sus cuerpos. Es la misma situación que están viviendo las mujeres en todo Chile. Entonces, cuidado con estos temas, cuidado con ponerlos ahí, y empecemos a analizar y diagnosticar bien las situaciones. Para que no pasen estos temas. Bueno, decir que, en primer lugar, yo estoy en contra de la esterilización forzosa a las mujeres con discapacidad, sea cual sea su situación de discapacidad. Pero, yendo al tema del aborto, Chile, hoy día, es uno de los países, si es que todavía no se mantiene en la punta, donde más personas con síndrome de Down hay. Porque no existe una ley de aborto. Y considero, más allá de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que abortar a una persona con discapacidad es volver al modelo de la prescindencia de la discapacidad. Aquel modelo que predominaba y decía, las personas con discapacidad no sirven, por lo tanto, tenemos que deshacernos de ellas, podemos prescindir de ellas. Un modelo que usaron los griegos, que se usó en muchas civilizaciones anteriores, donde a las personas con discapacidad se les tiraba por un despeñadero y se decía, no sirven. Y lo mismo va a pasar, si es que en Chile se aprueba una ley de aborto libre, donde nos vamos a, o las personas que quieran abortar, ¿cierto? Se van a poder deshacer, asesinando a una persona en situación de discapacidad que está por nacer. A mí me gusta mucho que se planteen los temas. De hecho, ustedes son candidatos a convencionales constituyentes y van a tener que hablar de todos estos temas. Así que está muy bien que los conversemos. Podemos conversar del Tribunal Constitucional, podemos conversar del régimen de gobierno que ustedes van a impulsar desde sus respectivos movimientos. Entonces, me parece súper bien que los conversemos, pero cerramos el tema primero. Entonces, cuando hablamos de cómo regular la unidad constitucional, y quizás no con palabras tan confrontacionales, pero hay dos mecanismos para poder consagrar este tipo de derechos. Y lo hemos conversado en muchos programas. Es un tema recurrente entre nosotros. Si es un mandamiento de efectividad para el Estado, para que el Estado se comprometa a realizarse estas prestaciones, o si, por el contrario, vamos a judicializar esos derechos. Yo veo muy difícil la posibilidad de judicializar este tipo de derechos. Pero sí me encantaría que tuviera en la Constitución un mandato, para que precisamente no pase lo que comentábamos recién acá, de que gobierno tras gobierno vaya cambiando la política pública y hubiera un marco general. No es tanto. Yo creo que podría ser un artículo, quizás podría ser dos frases, que dijeran al Estado, usted vele por hacer estas cosas de tal manera, hágalos bien, y que la política pública, nuevamente, que sea la ley, la encargada de ir satisfaciéndolo en la medida que vaya avanzando. Y es una pregunta que los candidatos también deberían contestarla para ver cuál es su visión respecto de ello. La van a contestar. Gabriel quería hacer una conclusión. Comparto plenamente lo que dice Francisco. A mí también me gustaría... Mira, qué lindo momento. Un encuentro de dos puntos. 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 Sí, cayó el muro de dos puntos. No, no. Estamos más cerca de lo que ustedes creen. Somos amigos, somos amigos. No, yo comparto plenamente lo que dice Francisco. A mí también me gustaría un mandato, y discrepo lo que dice Alejandro. Yo creo que las constituciones son unos pactos políticos que tienen un sentido modélico en la sociedad. Por lo tanto, lo que buscan es establecer aquello que es importante en un momento en la sociedad. No me parece que haya que mezclarlo con otros temas. O sea, uno puede obviamente abrir el debate. Aquí estamos todos abiertos a abrir cualquier debate. Pero sí me parece que es bien curioso que a Alejandro le guste mucho y me diga que la constitución española no es tan buena porque cita... No, no, dije eso. No, no, pero que me diga que no es necesario tanto tener esto en la constitución ni la perfección de las leyes ni todo esto. Pero cuando yo le hablo de derechos de propiedad, derechos de agua y todo eso, ahí hay que dejarlo todo férreamente establecido en la constitución. Ojalá con letra de piedra y listo, ningún problema. También estaría feliz con lo mismo a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No, no, si yo solamente... Vale también para los derechos de agua. No, no. Lo que planteo es que sostengamos el mismo argumento. Aquí hay un elemento que es relevante. Estamos hablando del 20% de la población chilena. Pablo lo dijo muy bien. Asociado muchas veces a temas de desigualdad económica muy fuerte. Entonces, a mí también me gustaría con Francisco que esto no fuera un tema judicial que sea parte de la judicialización, sino que sea un mandato al Estado para que el Estado tenga que tomar acciones relevantes que lleven a que haya una mayor inclusión de la gente con discapacidad. ¿A ti te parece, Irina, que debiera tener un formato de mandato también? Estoy muy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con establecer la mayor parte de los derechos posibles en la Constitución debido a que, justamente, no quiero vivir en un mundo como el que quiere vivir Alejandro, donde se salva el más fuerte. en donde siempre se habla, o él habla más que nada, de que es irrelevante lo que estamos discutiendo y que con una regla que él acaba de decir, digamos, nos podemos defender todos cuando las mayorías claramente lo están pasando mucho peor que, digamos, socialmente. Es que no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, básicamente, es que no hay modelos copiables. No, lo que está diciendo es que no hay que amarrarlo en la Constitución. Gabriel no habla de la Constitución española, que es una Constitución muy buena, que nosotros, por lo general, los que estamos dedicados a este tema, la miramos harto. Pero también miramos la Alemania. Nos gusta mirarlo mucho. A mí me gustaría que Alejandro se explaye respecto a lo que se refiere del constructivismo, del Estado... Yo no tengo ningún problema en que haya una Constitución que establezca las reglas de convivencia de la sociedad. Ni uno. Al revés. No tengo ningún problema en que la discapacidad en cuanto afecta a un porcentaje importante de la población. Y la afecta de forma muy injusta, porque ellos no la buscaron. ¿Y pueden estar entonces en el caño del Congreso? No tengo ningún problema. Yo lo que no confío es en que eso de ahí se traduzca necesariamente en algo. Ah, ni en plata, ni en poder, ni nada. Por eso puse el ejemplo de España, de los tipos... Comparto con el señor Agá, que tiene una muy buena Constitución. Pero el problema está en que tiene una muy buena Constitución, pero los daños van a desaparecer de España bajo esa muy buena Constitución. Porque las personas españolas priorizan sus intereses y priorizan la perfección de sus hijos por sobre la discapacidad o la inclusión o cualquier otra cosa que tú quieras incluir. La inclusión... Eso es lo que estoy diciendo. Ay, perdón. Es como los daños, como loco, como... Así no se habla. Como si fuésemos... Somos unas manzanitas con diferentes colores, como... Cuidado con la forma de expresarse. O sea, como... Precisamente somos personas, tenemos diferentes condiciones que nos hacen vivir con discapacidad, pero nos hablan como los daños, los test. ¿Caché? Como si fuesen categorías como desechables. Entonces, como... Tú lees lo que quieres leer. Yo no hablo así, ni pienso así. Le tengo respeto, mayor respeto al mundo de los daños. Y cuando hablo de los daños, estoy hablando de gente que tiene la discapacidad. La Senai hizo un documento para poder hablar con respeto a los daños. No me dedico leer los documentos de la Senai, con todo cariño. En el fondo somos personas. Tengo cosas más interesantes que hacer. Me imagino, como vacaciones un mes, como todo tipo de cosas. Yo, yo... Sí, considero que debemos darle un poco más de contenido a esta conversación. Yo entiendo lo que Alejandro quiere decir. Y en ese contexto, mi propuesta no es que incorporemos derechos específicos para las personas en situación de discapacidad en una nueva constitución. Y voy a decir por qué. Porque muchas constituciones de otros países consagran derechos específicos tanto para las personas en situación de discapacidad como para otras personas, ¿cierto? que al fin y al cabo no se cumplen. Entonces, nosotros vamos a trabajar un año o nueve meses con la posibilidad de extendernos a un año en la redacción de una nueva constitución y tenemos que hacer algo que realmente sea efectivo. Y mi propuesta en ese sentido es que los derechos sociales, económicos, políticos que se consagren en esta nueva constitución tengan un enfoque de accesibilidad y un enfoque de inclusión. Por ejemplo, si vamos a consagrar el derecho a la educación que se consagre el derecho a una educación inclusiva que termine con la segregación que tiene el sistema educativo actual que separa la educación regular de la educación especial donde quienes asisten a la educación especial y yo casi fui uno de ellos no pueden acceder a la educación superior y no pueden tener las mismas posibilidades laborales que una persona que va a la educación regular porque a pesar de que están hasta los 26 años de edad en un establecimiento educacional obtienen una certificación que tiene menos peso que el curso que hace cualquier persona en una junta de vecinos. Entonces, en ese sentido, se pierden recursos públicos se pierden horas de trabajo tenemos un Ministerio de Educación que es gigante pero que no logra con dar en el clavo en entregar una educación que sea de calidad y que sea para todas las personas. Y en ese sentido, ¿cierto? Terminar con esta segregación de la educación regular y la especial y generar un sistema de educación inclusiva debiera, desde mi punto de vista ser un derecho que se garantice en la constitución y así revisar en cada uno de los derechos que se incorporen. Vamos a seguir escuchando las propuestas vamos a escuchar a Pablo luego con sus planteamientos respecto a cómo dibujar la inclusión en la nueva Carta Fundamental. Matías dice que no habría que ser tan específico que no debiera ser tan, digamos, tan quisquillosa la redacción en términos de asegurar la igualdad entre personas que viven con discapacidad y las que no. Queremos escuchar a Pablo también cuáles son sus planteamientos. Antes, hacemos la pausa porque cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y realizar lo que requieres de manera muy simple e intuitiva dejándote una muy buena impresión. Esa es la experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio, mejorará tus ventas y resultados. Ingresas a soho.cl y solicita una reunión por WhatsApp. ¡Qué fantástico! Lo puedes hacer hasta por WhatsApp. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número uno de Chile y el mundo te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web? Tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización a propósito de la pandemia. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro siempre contigo. Es parte de Sin Filtros. Le damos la bienvenida a los amigos de Publimetro. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Nosotros hacemos la pausa. Conversamos de inclusión hoy. La conversación en Sin Filtros. Leyendo y tejiendo el futuro de Chile. Ya seguimos. Ya volvemos. Ya volvemos. Y por supuesto, sitios financieros. Soho. Diseñando experiencias. No. 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 El diario gratuito número uno de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído. Siempre te acompaña. Publimetro, el diario gratuito más leído. Matías Poblete, candidato por el Distrito 13 y Pablo Seyes, candidato por el Distrito 10. Francisco Orrego, quería hacer una pregunta ya que Matías había entregado una propuesta, un planteamiento concreto. Algo que yo siempre le agradezco a los candidatos cuando dan propuestas muy concretas y se meten en el tema. Entonces, Matías claramente nos explicó cuál era su mecanismo para incorporar en menos esta visión dentro de la Constitución. Yo te quería preguntar, porque por ejemplo la Constitución de Alemania dice lo siguiente. Nadie podrá ser perjudicado a causa de un impedimento físico o psíquico. Eso es como todo lo que yo encontré en esa Constitución respecto a eso. ¿Te parece que es suficiente? ¿Te gustaría este tipo de estriculados o iría ahí un poquito más a fondo? O sea, yo no me parece suficiente. Yo creo que quedaría aquí más a fondo. Y me gustaría como también comentar que justo tú dijiste que había más acuerdos que dicen eso. Y en este sentido, el día de ayer con Matías y otros candidatos del mundo de la discapacidad, tanto de la lista del pueblo, tanto de la Prodignidad, de la lista de la prueba, de varias tendencias, como todos, casi todos, nos juntamos para hacer un acuerdo programático. Ah, mira. Donde queríamos impulsar ciertos 10 puntos en el cual precisamente mucho relacionado con lo Matías, y por lo tanto como lo impulsamos, era un acuerdo que yo estoy necesario poner. Y en este sentido, no solo basta con poner reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad, en el cual se pueda alinear con la convención, y ahí nos sacamos suficiente, el 4, por decirlo de alguna manera, también poner que toda la Constitución, todos los capítulos constitucionales que se van a discutir, pongámosle el acceso, accesibilidad universal, inclusión y diversidad, entendiendo los diversos sujetos que estamos en este espacio, para que no pase, por ejemplo, la asimetría en educación, por ejemplo, como lo había planteado Matías, o en salud, etc. Y lo otro que también me gustaría como ponerlo también, o sea, como si estamos de acuerdo en este parámetro, y como que yo creo que hay un consenso en este paraguas, veamos efectivamente qué proyecto político impulsa el reconocimiento de los derechos de las personas, impulsa, avanza a las propuestas de las demandas que se señalaron, de que permitía garantizar derechos esenciales para que las personas puedan vivir en Chile. ¿Te parece que hay sectores que están más alejados de esas garantías? Así es. ¿Como cuál, por ejemplo? Chile vamos, vamos por Chile, como que efectivamente, y esto con afán de polemizar, me preocupa, es como la lista, o sea, como estando de acuerdo con Matías, porque es como la lista del rechazo también, porque en la actual Constitución, no, en la actual Constitución, la cual no es Matías, no garantiza, por ejemplo, el reconocimiento de las personas con discapacidad, no hay elementos, y hemos hecho este diagnóstico, veámoslo, por favor, entonces, ¿por qué están en esa vereda? O sea, como las personas que somos de la prueba, que hemos impulsado, que estuvimos en los movimientos sociales, del Conectivo Nacional de Discapacidad, que hemos estado impulsando transformaciones sociales, aquí hay un espacio de espectro político que nosotros permite avanzar. ¿Caché? Yo creo ahí que no hay que tomar la bandera de la discapacidad por parte de un sector político, porque yo represento la lista de Vamos por Chile, y sé que hay un proyecto político importante en materia de inclusión de personas en situación de discapacidad, y yo he sido parte de algunos de ellos. En ese contexto, también es importante señalar que las personas en situación de discapacidad tenemos diferentes ideales políticos, no todas están en la izquierda, hay unas que son de centro, otras que no tienen interés por participar en la política, y hay unas, varias también, que están en el sector de la derecha, que por cierto, también nos ponemos de acuerdo, ¿cierto?, para generar un acuerdo, valga la redundancia, programático, pero tenemos que definir ahora, ¿cierto?, los que lleguemos a la convención, cómo es que vamos a llevar adelante ese acuerdo, ¿cierto?, porque podemos estar todos de acuerdo en una educación inclusiva, pero cómo generamos ese mecanismo para incorporarlo a una nueva constitución, y no sea solo una consigna. Bueno, esa es una cuestión muy interesante, porque yo según lo que planteas tú, Pablo, yo suponía que esos 10 puntos ya estaban cerrados, y el acuerdo era completo, son más bien lineamientos generales, o sea, en la forma de bajar esos conceptos, es donde van a estar, es la diferencia, Irina. Algo muy importante sobre la forma de cómo bajar esto tiene que ver con, por ejemplo, si es que están a favor o en contra, por ejemplo, de la creación de un ministerio, es decir, o a través de qué vía se piensa financiar esto, cuál es el rol del Estado respecto a la discapacidad, porque lo que sí es político en términos de tendencia, entre el espectro político, que acá tenemos un candidato izquierda y uno derecha, tiene que ver con quién financia y quién se hace cargo, y cómo entendemos como sociedad este problema, porque también hay todo un anillo, o doble anillo de cuidadores y de personas que acompañan a personas con discapacidad en distintos momentos y actividades de la vida, que tampoco creo que hemos hablado de ellas. ¿En plata qué significa y qué actores están involucrados y qué tiene que hacerse cargo finalmente? A ver, ¿quién quiere contestar? Matías, Pablo, Pablo. Ya parto yo. ¿Pachipum? No. O sea, yo partía, creo que el Estado tiene que ser, y esto, volvemos a la discusión, una de las tantas discusiones, es cambiar el rol subsidiario del Estado. Dejemos que tiene que ser un Estado garante, un Estado cuidador, que pueda reconocer, generar mecanismos de financiamiento para las políticas públicas necesarias, por ejemplo, educación, salud, reconocer el derecho a la vivienda, todos esos mecanismos que son necesarios que empiecen a trabajar, y sobre todo también para la infancia, que los niños desde sus primeras etapas, por ejemplo, ampliar los mecanismos del Chile Crece Contigo, ir desarrollando espacios para que, en el fondo, el Estado salga a cargo. ¿Te parece que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo en términos de financiar todo lo que tenga que ver con esta nueva política o esta nueva reglamentación? O sea, ojo, no es que solo exclusivamente el Estado, no es como el fantasma del... de la fantasma de hierro que llega, solo Estado, nada privado. No, hay que poner... También hay una relación que se puede hacer con las fundaciones, con las organizaciones... O sea, hay una relación bien asimétrica. En todos estos años había una relación bastante asimétrica respecto de lo que los privados hacen y el Estado tiene en cobertura respecto de la discapacidad. O sea, hoy día lo que se hace en discapacidad en Chile con mucha fuerza es lo que aporta el sector privado y no lo que aporta el Estado, lamentablemente. O sea, eso es un tema... Y aporta de un exotismo y de una discriminación brutal de las teletones. De acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Si bien eso, el cómo... Yo estoy solamente diciendo qué es lo que ha ocurrido. Ahora, yo creo que aquí estamos más cerca de acordar ciertas cosas. Yo creo que aquí hay dos modelos que uno podría distinguir así constitucionalmente en esta materia. Uno es el reconocimiento formal de la inclusión y de las personas con discapacidad en la Constitución específicamente. Y otra cosa distinta es incluirlo un poco como lo hace la Constitución española, como lo decíamos un rato. Y otro va a hacerlo como lo ha hecho, por ejemplo, la Constitución mexicana, que es reconocerlo a partir de derechos específicos. En el derecho a la salud, en el derecho a acceso a la educación... Que es lo que plantea María. Que es lo que plantea María. Que a mí me parece que ambas condiciones dialogan absolutamente en una discusión constitucional. Yo ahí creo que... Y le pregunto a Alejandro porque en delante lo dijo y me parece súper relativo. Yo creo que hay un cierto acuerdo que esto tiene que estar plasmado de alguna manera en la Constitución. Matías lo decía, no quizá un reconocimiento formal, pero sí hacerlo a través de mecanismos. Alejandro, ¿tú estarías dispuesto a algún tipo de mecanismo en la Constitución? A mí me parece muy bien, por ejemplo, una combinación de la declaración que mencionaste tú en la Constitución alemana. Francisco. A Francisco, más la mezcla de lo que dijo Matías específicamente en cada ley que otorgue derechos. ¿Y el rol del Estado? ¿Cuál crees tú? ¿Qué cantidad de inferencia debería tener? Eso se muestra exactamente acá que la gente de izquierda, representada por Irina esencialmente por Pablo, lo que quieren es lo primero que piensan en un ministerio. O sea, automáticamente es como así como el caballo tira la... Sumemos la emparta a la izquierda. A tiro. Echó de menos a la concentración. Ahora la echan de menos. Tiran al cielo. La solución es el Estado. Ayer se de menos. Se nos olvida que uno de los dramas más brutales que hay en este momento... La solución es democracia y representación. Uno de los dramas más brutales que hay en este momento en Chile es el Sename. El Sename es una institución estatal que tiene por ley mandatado el cuidado de los niños más pobres y más desdichados de este país. Y sin embargo, lo que hace es volverlos más desdichados y les echa a perder el futuro. Y eso es estatal. Entonces, cuando tú, con esas palabras tan bonitas, descalifica todas las instituciones privadas como Juaniquem, como todas las instituciones que están haciendo... Déjame un segundo. ¿Qué querés que te diga? Es muy diferente. Dame un segundo. El 95% de los proveedores de Sename son privados. Por lo tanto, si hemos visto errores en el Sename, también lo hemos visto en un montón de instituciones privadas que también tienen vulneraciones a los niños, a los niños, niñas y adolescentes todos los días. Entonces, esas caricaturas de que el Estado es el malo... Lo que pasa es que hay un rol que el Estado no cumple y es el rol de la fiscalización. El Senadis no tiene facultades de fiscalización. ¿Ya? Y otros servicios que los tienen no lo hacen. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo que tiene que fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en empresas de 100 trabajadores o más no lo hace. ¿Ya? Y debiendo, teniendo el mecanismo para hacerlo porque es una fiscalización electrónica, no lo hace. Entonces, yo pienso que si hoy día las personas que necesitan una ayuda técnica y se la piden al Senadis y se demoran un año y medio en recibirla, yo creo que si existiera un ministerio se van a demorar dos y medio. porque es más burocracia, porque es más gente, más sueldos que hay que pagar y eso termina siendo mayormente ineficiente. Hoy día, Chile tiene muchos ministerios y hay muchos de ellos que podrían fusionarse y generar un trabajo más eficiente por parte del Estado, un trabajo más liviano porque mientras más gente tú tienes, más difícil es moverla. Y todos sabemos que una persona que entra a trabajar en el sector público que tiene un contrato cierto dentro del estatuto administrativo es muy difícil despedirla. Pablo, ¿cuál es tu perspectiva respecto al tema del ministerio que apareció acá? Ya vamos a hablar del tema Teletón porque según Alejandro Irina le pegó una cepillada a la Teletón pero no alcanzé a escuchar a qué se refirió ni qué es lo que dijo. Pero vamos a... Yo creo que sí. O sea, yo creo que efectivamente me gusta la idea del ministerio. ¿Ya? O sea, no me caso nunca con un organismo que el ministerio sí lo pongo... pero sí busquemos una institución pública que efectivamente tenga dientes, que pueda fiscalizar, que se pueda hacer cargo del trabajo y precisamente y aquí quiero volver un poco a la realidad. Cuando empezamos a hablar siempre lo ponemos en escenario en la feria en la granja yo caminando de repente había una señora que tenía discapacidad que estaba en la feria y ella no podía movilizarse de forma autónoma a pesar de tener silla de ruedas y necesitaba ir que alguien la transportara. Y le pregunté oiga, ¿usted necesita silla electrónica? Y me dijo sí, la tengo, sí, la necesito, pero hace un par de tres años que se me echó a perder la batería y no puedo cambiarla. Por lo tanto, hace tres años que estoy esperando el arreglo, el ajuste y no se ha podido hacer. Y en ese sentido como que me gustaría ponerlo como en carne la vulneración que viven las personas por ejemplo para moverse en los espacios de forma autónoma. Y ahí como que uno dice ¿en qué soluciona la vida poner la batería? Ella decía cuando yo tenía la batería, cuando podíamos mover como con la silla de ruedas electrónica me puedo mover de manera libre, me puedo mover, desenvolver de forma autónoma y esos son elementos que el Estado y toda la sociedad en su conjunto ha vulnerado esos derechos. Entonces como cuidado, como que me gustaría siempre ponerlo como en tierra. Esa es una ineficiencia del Estado porque cuando a ti se te echa a perder la batería de la silla de ruedas tú la única opción que tienes es pedir una silla nueva. No existe un subsidio para reparar una silla de ruedas. Por lo tanto tienes que esperar esos tres años que te vuelva a tocar que te entreguen una silla de ruedas nuevas cuando podría el Estado economizar dinero reparando la silla y haciendo un trabajo más rápido. Hay que esperar tres años para que te vuelva a tocar la... para que te agarre como en la vuelta en ese año yo creo que tenemos hartas coincidencias en una cosa yo creo que de verdad aquí yo creo que la burocracia de verdad a mí un ministerio más o un ministerio menos la verdad yo prefiero que no haya ministerio pero prefiero que haya política que efectivamente tengan dientes de verdad y que fiscalicen aquello lo que decía Matías respecto de la ley de inclusión uno de cada 100 trabajadores empresas de más de 100 trabajadores tiene que tener condición de discapacidad y por lo tanto bastaría que la dirección del trabajo hiciera su trabajo en ese sentido más burocracia la verdad es que yo prefiero que esa plata vaya destinada a lo que tiene que ir destinada que es atender a ese 20% de la población tenemos que hacer una pausa muy rápida me estaba buscando desde arriba porque queremos escuchar los últimos planteamientos de nuestros invitados había un tema con la teletona acá que había enfrentado a Irina con Alejandro queremos escuchar Irina porque parece que fue algo que dijo como entre dientes llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad libre de hormonas antibióticos y esteroides además con la mejor hamburguesa vegana la Impossible Burger a base de plantas y raíces encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium en Instagram los puedes seguir también Bite Me Organic Burger y para estas elecciones del 11 de abril no solo se eligen convencionales constituyentes como muchos de ustedes saben también compiten alcaldes concejales y gobernadores regionales son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanonempoderado.cl accedes al mayor catálogo posible de candidatos por distrito un detalle de las ideas que impulsan y una reseña biográfica incluso de cada uno de ellos porque hay que votar informado ingresa a www.ciudadanonempoderado.cl me avisan por interno que las biografías de nuestros invitados de hoy están en ciudadanoempoderado.cl la pausa y seguimos Volvemos Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias que nos vemos en el próximo video Puglimetro te acompaña de lunes a viernes, en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito, número uno de Chile y el mundo, se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Puglimetro, el diario gratuito más leído. Siempre te acompaña. Puglimetro, el diario gratuito más leído. Sobre inclusión. Queremos hacer una sección, un momento que nos gusta mucho, que se trata de que nuestros invitados de alguna manera piden el voto. Se llama Vota por mí porque estamos sincerando de qué se trata este momento porque no es nada más que eso. No es como Vota por mí. Si eso es lo que dicen cuando dicen no, me voy a dirigir a mi audiencia o a mi vota, vota por mí. Siempre están pidiendo el voto. De eso se trata. Y tienen 30 segundos. Estos son 30 segundos. Y cuando se acaba el tiempo, el micrófono se apaga. La chicharra. La chicharra, aparece el chacal de la trompeta y todo. Son 30 segundos exactos. Quiero partir por ti, Pablo. Tu cámara es la cámara uno. Y comienzan los 30 segundos. Pablo Seyes. Actualmente Chile está decidiendo su destino. Actualmente está pensando el Chile que queremos y es necesario que todas las personas, sus cursos de vida estén consideradas y estas perspectivas que por lo general e históricamente han sido excluidas. Por eso invito a los vecinos de La Granja, San Joaquín, Macul, Santiago, Providencia y Ñuñoa a votar por Pablo Seyes, un candidato que viene desde el mundo social, desde la discapacidad, para que por fin Chile no sea no solo para un solo grupo, sino para todos los chilenos y chilenas y los que vivimos aquí. Ahí está muy bien. Llegó justo al cero. Clavado en el cero. Pablo Seyes. Matías, tu cámara es la cámara tres. No sé si estoy mirando bien ahí. ¿Estás mirando? Déjame, déjame, déjame. Sí, estás mirando bien. Perfecto. Estás mirando bien. Bien, bien, bien. Matías Poblete, 30 segundos. Vota por mí acá en Sin Filtros. Bien, si eres cristiano y crees en el derecho a la vida del que está por nacer y hasta su muerte natural, y crees que los cristianos le han hecho bien a Chile, vota por mí. Si eres una persona en situación de discapacidad que quieres que Chile sea más inclusivo de verdad y el Estado sea más eficiente, vota por mí. Si crees en la educación inclusiva y crees en el emprendimiento, en las ideas de la libertad y que Chile puede ser un país mucho mejor, puedes votar por mí. Matías Poblete, San Ramón, El Bosque, La Cisterna. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Le decimos un countdown del 5 al 1. Bueno, última pregunta y nos vamos. Irina, querías plantear algo tú. Sí. Yo quería plantear que a la vez, cuando hacía la pregunta sobre el ministerio o no ministerio, estaba preguntando por quién debiera pagar, quién debiera fiscalizar. Algunas cosas las contestaron porque si no se abren nichos. Se abren nichos para el mundo privado que no siempre maneja esto resguardando todos los derechos y la dignidad de las personas. Por ejemplo, puse como ejemplo la Teletón, que ha hecho un tremendo trabajo, además de ridiculizar y discriminar a personas con discapacidad. Eso es lo que hace, es cierto, la cultura del entretenimiento. Eso hace la Teletón, candidatos. También hace eso. Eso hace la Teletón. También hace eso. Yo considero que la campaña comunicacional ha cometido errores, pero la Teletón tiene muy buenos resultados en materia de rehabilitación. Que se los quisiera el sector público, no los tiene. Por supuesto que se los quisiera. O sea, el Instituto Teletón lo ha hecho bien, pero el punto es que la precarización, el mercado que se genera en torno al programa Teletón, me genera ruido. Como en el sentido de entenderlo como el relato, familia feliz, accidente, tragedia, persona con discapacidad, Teletón rehabilita, es como, no sé si es lo mejor. Política. Pablo Segui, me tengo que... No, se me agarró el tiempo. Francisco Rebo. Es así. Esto es así. Hablar de política en algún momento. Sí, eso es así. Bueno, algo se habló de política igual, Pablo Urbó Pantioca. Matías, te quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Que te vaya muy bien, Pablo. Que les vaya bien. Mucha suerte en la elección para ambos. Al distinguido panel, muchas gracias por haber estado en el día de hoy acá. Gracias. No podemos encontrar mañana, por supuesto. Hacemos más Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Sigan sumándose, suscríbanse a nuestro canal Sin Filtros-BajoTV a las 21 horas. Lo pueden ver en vivo por ahí. Lo pueden ver al día siguiente. Cuando ustedes quieran, todos los programas quieran en ese lugar. Mañana a las 21 a través de Vive. ¡Chau! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas sanguas orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable. Hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo. Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir La Nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentaron Sin Filtros.